¿Sabías que el diablo no es como muchos imaginan que es? Muchos imaginan un ser de piel rojo con una cola y cuernos y su tridente que va a reinar sobre el infierno. Pero él no es así. La palabra dice que él fue un artángel muy bonita y que él todavía no está en el infierno. Que él está yendo entre este mundo y el trono de Dios haciendo acusaciones contra los hijos de Dios. Pero la parte que quiero corregir más es la idea que él va a reinar sobre su propio reino en el infierno, sobre las almas condenadas. No. Él será uno de los primeros seres que van a sufrir en ese lago de fuego para la eternidad. Fue hecho para él y sus ángeles caídas. Es importante que entendamos que dice la palabra y no permitimos nuestra imaginación a manejar nuestra creencia. Para seguir aprendiendo, síganos en las redes.